Si en algún momento te has sentido cansado, estresado, aburrido, apotado y con ganas de tirar la toalla porque en tu emprendimiento tú eres el único que lo hace todo, ¡bienvenido! Eres parte de la estadística de los emprendedores toderos, de esos que cuando comenzamos nos toca hacer absolutamente todo, desde crear el producto hasta salir a venderlo, y eso es bastante agotador. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuáles son las verdaderas herramientas que hacen crecer y mejorar la productividad de un emprendedor todero? ¡Bienvenidos a un nuevo lunes naranja! Bienvenido, emprendedor todero, porque este video está dedicado para ti porque yo más que nadie te entiendo mucho. Y te voy a entregar tres herramientas súper productivas que te van a ayudar a, por lo menos, descansar en el flujo de trabajo de tu día a día. Y estas herramientas son absolutamente gratis, pero ya que no te cuesta nada, te la cambio por un like y un compartir en todas nuestras redes sociales de este video para llegar a muchos más emprendedores toderos. La primera herramienta es poderosa y aunque parezca muy sencilla, a mí me ayuda un montón porque me hace pensar, organizar y planificar y sobre todo ejecutar. Y es una aplicación completamente gratuita que se llama el ToDoEast. Básicamente lo que puedes hacer con ella son listas de qué hacer, es decir, puedes enumerar por proyectos, encasillar y organizar todo lo que tú quieras, cada una de las actividades que tú debes hacer. ¿Para qué? Para tener un mapa mental de tu día a día y empezar checklist y así organizarte mucho mejor y terminar incluso las tareas a tiempo. Esto lo puedes hacer en la aplicación si quieres, es mucho más rápido y mucho más práctica, pero si de todos modos esto no es lo tuyo, claramente te puede servir un cuaderno, una pared, unos post-its, alguna otra cosa que te ayude a ti a organizar ese mapa mental de todas las cosas que tienes que hacer, sobre todo día por día, porque te garantizo algo. Cada vez que yo hago un ToDoList y cada vez que hago todas las cosas que tengo que hacer ordenadamente, soy mucho más productivo. El día me rinde, me organizo mucho mejor y termino haciendo más actividades que un día donde no tengo nada organizado y termino ocupado haciendo nada. La segunda herramienta para ti es que tienes que mover redes sociales, que todo el mundo te dice que tienes que hacer marketing digital y que tienes que posicionar tu marca en redes sociales, pues sí, es muy útil, pero nos enredamos porque no sabemos diseñar, porque no somos expertos creando contenido y también nos enredamos en algunos softwares de esos que nos ayudan a diseñar mucho mejor. Con tu celular o con tu computador puedes acceder a esta herramienta gratuita que se llama Canva y con Canva tienes la oportunidad de tener un montón de plantillas, un montón de fotografías y una herramienta súper poderosa que ya está diseñado precisamente para ti, para que optimices el tiempo, para que sepas cómo diseñar tu contenido para redes sociales mucho más rápido y cada vez le ponen más funciones que te van a ayudar en tu día a día a no sentarte a enredarte tanto, pensar qué voy a hacer o más bien poner tanta dificultad y cómo lo vas a hacer porque esto te ayuda a hacerlo mucho más fácil, con mejor estilo, con mejor calidad y sobre todo con un montón de herramientas diseñadas para ti para que esta tarea sea mucho más sencilla. Y la tercera herramienta poderosa que te ayuda a ti, emprendedor, poder organizar tu productividad es una que también es gratuita como todas las que te he nombrado hoy, pero te sirve para apartar, agendar y organizar citas de una manera increíble. Se conecta fácilmente con el calendario que uses y te ayuda a ti a organizarte en tiempo y sobre todo si tienes que atender a personas, te ayuda para que ellos se organicen contigo y estén todos sincronizados. Y esta es Calendly. Imagínate que tienes una secretaria virtual totalmente automatizada donde las personas pueden agendar citas contigo, entrega de productos, reuniones o cualquier otra cosa que tú quieras hacer a partir de allí y que no tienes que ni llamar a otra persona, ni salirte de tu agenda, ni conversarte de que tienes que hacer mucha parafernalia para organizar una reunión. Con Calendly lo puedes hacer muy bien y de una manera muy sencilla y de una manera muy intuitiva. Es una manera de organizarte y tener en orden ese cronograma de actividades tuyas y ese montón de citas que a veces no sabemos y nos recordamos tenía que llamar, tenía que hacer, tenía que verme y se te olvida absolutamente todo. Pues Calendly para ti, amigo, emprendedor, todo ello te ayuda a que tengas al menos una agenda como todo un profesional bastante organizado. Y estas son tres herramientas poderosas que yo te comparto, que uso en mi día a día y que de verdad me ayudan muchísimo a la productividad de mi propio negocio. Y se vale que tengas otras porque seguro hay muchísimas más. Y conocemos muchas otras, pero entonces tú, escríbela en los comentarios para así entre todos conocer más herramientas de emprendedores toderosos. Y recuerda que mi nombre es Alexandre Vendona Buchaiby, te mando un fuerte abrazo totalmente aranjado, compartiéndote con muchas ganas y con mucho deseo estas herramientas que te van a ayudar a que tu día a día sea mucho más fácil y descargues ese poquito del peso que se tiene ser un emprendedor todero porque a pesar de todo siempre será un placer y un honor verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.